Tú has tenido conocimiento del proyecto de ley de trata que se ha enviado por el Poder Ejecutivo ahora al Senado que prácticamente le ponen un título tan lindo Ley Integral Contra Trata, Explotación, Tráfico de Inmigrantes ¿Quién se va a poner algo así? Es como dicen, ley de protección interna a la familia y como tú ves, todo lo contrario a la familia Entonces te hacen ese juego subjetivo para que el que se atreva a... ¿Y tú te encuentras la ley de trata? Ah, no, pero la ley es una cosa pero cuando dice otra, pues yo estoy en contra Yo creo, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Se habla incluso de un principio de no devolución donde cualquier persona en la calle que esté ilegal y diga, a mí me trajeron, yo soy explotado ya automáticamente no se le puede deportar hay que buscarle casa, hay que darle seguro médico hay que darle asistencia social cosa que ni el dominicano ha sido aquí ilegal que para que impuestos tiene Entonces, ¿qué haces tu parecer sobre esa ley? Y sobre la, digo yo, la dualidad porque yo no quisiera pensar que el presidente es un hipócrita o está haciendo un juego con este país porque sí, por la forma en que he visto su participación categórica siempre defiende los intereses nacionales cuando dice, Haití no puede ser un problema americano no vamos a aceptarlo pero entonces el poder ejecutivo manda una ley como esa pero yo no entiendo, ¿a quién le creo? ¿Qué tú piensas de eso? Mira, aquí hay una contradicción sistemática y un conflicto de leyes ¿Por qué? Porque aquí existe la ley 137-03 que se promulgó en el año 2003 y es una ley de trata de personas ilegales entonces la ley establece que toda aquella persona que se vea que anda haciendo este tráfico de ilegales llega hasta 50 salarios mínimos de multa y hasta 10 años de cárcel Y aquí se aplica muy bien esa ley recuerden porque cada caso que se da recuerden de las jovencitas venezolanas que traen, le quitan los pasaportes el trabajador, todo eso se sabe, eso es trata la trata es cuando yo te traigo a ti a un país sin tu voluntad, sin tu querer o bajo un engaño te digo, mira, tú vas a trabajar en un banco y lo que te pongo a trabajar es como banquera es una banquita y te quito el pasaporte y te cobro entonces el viaje que tú tienes que durar dos años para pagarme y te exploto eso, esa gente es la que está desesperada por irse eso es una esclavitud de trata de inmigrantes pero el que fa si yo pago 10 mil pesos, 10 mil dólares para irme para Estados Unidos por México yo no puedo ser esa víctima de trata pues soy yo que estoy pagando para entrar ilegales al país entonces lo que hace esta ley es cambiar la configuración jurídica para que cualquier ilegal que entienda que es ha sido traficado ¿qué es traficado? ¿cruzo de la frontera ilegal? no traficado es que usted lo lleven de un lugar ¿eh? sin su querer a otro y usted diga yo voy para Canadá y te digan no, tú viste para México pero no puedo venir para Canadá que yo no voy para México eso es trata de persona por eso toda la víctima de trata lo primero que quiere es volver para su país ninguna víctima de trata dice me quiero quedar aquí no, me voy a quedar aquí con la misma gente que lo llevaron a ríos y lo maten no todo el que está ilegal simplemente va a decir soy víctima de trata y me quedo aquí y hay que darle todas las facilidades que yo no tengo olvido donde va a ser el dinero para eso entonces cuando tú cuando tú hablas de esa ley ¿qué tú entiendes? ¿por qué la doble posición del gobierno? una cosa es el presidente y otra es su consultor jurídico mira en su momento aquí van a salir una serie de papeles que nuestros presidentes que han firmado como organismo internacional de cosas que que son bastante fuertes para la nación y todos aquí están unidos con un solo objetivo funcionar el país demostrable con documentación real que es un bueno esta ley esta ley ya es un paso yo lo hice la cronología el otro día donde hablé que desde la ley de regularización el plan el plan nacional de regularización que eso fue prácticamente para revertir los efectos de la sentencia de 168 era ley 169 14 luego el famoso pacto migratorio luego el plan de refugiados y ahora como se van bateando cada cosa le cambian el nombre lo van poniendo más bonito porque dicen hay plan de refugiados ¿quién se va a encontrar refugiados? y hoy dicen el dominicano ¿qué refugiado hay? ¿cuál es la única condición? el que está al lado la pobreza porque el colombiano no viene aquí dice soy refugiado entonces le van poniendo nombres pacto migratorio ¿para qué hay pacto migratorio? los dominicanos están viendo para otro lado de legales ¿quién viene para qué legales? los estianos y ahora está ley o sea le van cavando los nombres con sofismas para terminar el objetivo principal es permitir totalmente la ocupación de una isla de 22 millones de personas que así como nos quieren ver una isla no puede haber una isla lo dijo se le salió al inconsciente a Luis Almagro cuando dijo que una isla no puede haber dos países su desconocimiento de ignorancia histórica porque carajo no conoce ni siquiera Islandia y Escocia no conoce muchísimas islas que tienen dos países pero lo importante de esto es tener la conciencia de que como tú bien dices no es un tema de un presidente ni de un partido ni de un gobierno es un tema coyuntural sistémico donde están todos bajo una presión de una agenda que lo que se quiere imponer es un gobierno mundial y un orden mundial que responda a esos intereses y por eso hay que seguir luchando y batallando te felicito por llevar esa bandera que es muy difícil porque todos estamos en este lado lo que te dije ahorita sufrimos de los ataques más despiadados racistas xenófobos esclavistas machistas homofóbicos transofóbicos el diablofóbico tu madrefóbico todo el mundofóbico ellos no saben ni qué van a inventarse para tratar de encasillar o descalificar a uno y no lo vamos a permitir que no lo vamos a permitir